El día de hoy vamos en camino a un llamado que nos hicieron, va a ser algo muy diferente a los lugares donde normalmente grabamos, es un gimnasio de box, donde al parecer han empezado a ocurrir ciertas manifestaciones, no sabemos si fue a causa de que en la parte de abajo del box hay un café donde le quitaron la vida a una persona muy conocida de la policía, incluso ese video se viralizó y fue una cuestión muy fuerte aquí en la ciudad de Guadalajara. Aquí desde el principio, las personas que también han trabajado aquí, una de ellas vio una vez una niña, como que se quiso asomar y se fue, pero salimos y no había nadie.